Hey, hey, desde Huanchacu, hey, Tamania dice mi causa Hey, hey, si un bamo en Tamania, chamaquito que tiene mala maña El chacalón de colme barato de esa piraña, vaya, barra por barra tu mente paña Terrible corona no compara con mi caña, sueña que de mis temas tu culo se adueña Mostramos flow perucho del milagro hacia tu escuela, pasamos la frontera me la chupa to'a la DEA Ando revueltoso, no soporta y se marea, que loquera, chilla más que mi tetera Trujillo, huanchaco, de la eterna balacera, no se comparen, mamen, solo me distraen Paren, a qué mierda traen, con ustedes bajo pepa, de huanchaco pa' tu canto, sonido al araco Cero atraco, distraemos pa' robarte el paco, no seas payaso, yo ya te pinté la cara La crema que te dio tu flaca se pasó de lacra, no tenemos saca, pa' ti una bazooka no discuta Música pa' todas esas putas, no tenemos saca, pa' ti una bazooka no discuta Música pa' todas esas putas Música pa' todas esas putas, no tenemos saca, 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 no tenemos